Hace tiempo en mi canal de YouTube dediqué un vídeo al genocidio de los pueblos indígenas en lo que hoy se conoce como Estados Unidos de Norteamérica. Dejo abajo en la descripción de este vídeo este que acabo de mencionar para que lo veáis. En aquel vídeo anuncié que podría hacer un vídeo sobre el genocidio en California, porque en este caso ameritaría un vídeo por sí solo, por lo tremebundo que fue aquello. Pregunté a la gente si querían que hiciese un vídeo sobre el genocidio en California y hubo una mayoría de comentarios y de mensajes que me lo pidieron. Así que por fin aquí lo tenéis. La información que vais a escuchar a continuación parte del magnífico libro de María Elvira Rocabarea, Fracasología. Así pues podéis encontrar todo lo que voy a decir aquí en ese libro. Así fue el genocidio de los pueblos indígenas en California. Atentos. La historia de California ha estado mezclada con la de España durante siglos, empezando por su propio nombre. No sabemos de quién fue la idea de llamar así a esa región del mundo, posiblemente de algún explorador español del entorno de Hernán Cortés. La palabra California procede de las Sergas de Esplandeán, del autor Garci Rodríguez de Montalvo. Se conserva la edición de 1510, pero posiblemente vio la luz antes, en torno al año 1495, aunque no tenemos ningún ejemplar de ésta. Esta obra relata las aventuras de Esplandeán, hijo de Amadís de Gaula y la princesa Oriana de Bretaña, en la cual se afirma lo siguiente. Atención a este pasaje porque es el pasaje de esta obra donde por primera vez aparece la palabra California. Sabed que a la diestra mano de las Indias, muy cerca de aquella parte del paraíso terrenal, hubo una isla llamada California, la cual fue poblada de mujeres negras, sin que ningún varón entre ellas hubiese, que casi como las Amazonas era su manera de vivir. Por tanto, aquí tenéis el origen de la palabra California. Pero hoy California no hace referencia única y exclusivamente a un estado de Estados Unidos. Hace referencia a más cosas. ¿A qué? Los mexicanos lo sabéis. Los que no, escuchad. Recordemos que California era una región de México hasta el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que puso fin a la guerra entre Estados Unidos y México, que pierde el 52% de su territorio. En la época de Fray Junípero Serra, California forma parte del Virreinato de la Nueva España y la actividad de los franciscanos se desarrolla bajo gobierno virreinal mexicano, forma por tanto parte de la historia de México. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, se establece la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieron en el nuevo territorio estadounidense. Por su parte, la península de California, que hoy es Baja California, siguió perteneciendo hasta hoy al Estado mexicano. Pero cuando el Senado de Estados Unidos ratificó el Tratado en inglés, eliminó el artículo 10, el cual garantizaba la protección de los derechos de propiedad dados tanto por los gobiernos virreinales como por el México independiente. También modificó el artículo 9, que garantizaba los derechos ciudadanos de la población preexistente. La población de California desaparece no durante la época de las misiones franciscanas, entre otras, de Fray Junipero Serra, sino tras la incorporación del territorio a Estados Unidos de Norteamérica, como ha demostrado un trabajo reciente publicado en la Universidad de Yale. Ese trabajo se llama An American Genocide, the United States and the California Indian Catastrophe, 1846-1873, escrito por Benjamin Mudley y publicado por Yale University Press en el año 2016. Ese trabajo afirma lo siguiente, le citamos, Cientos de lugares en los que se mató a indios manchan California desde las secuoyas rojas plantadas en la niebla del noroeste hasta los abrasadores desiertos del sudeste. Individuos, grupos privados, milicias del Estado, soldados del ejército de los Estados Unidos, llevaron a cabo estos crímenes, en apariencia para proteger a los no indios o para castigar a los indios por presuntos crímenes. Pero de hecho, los responsables a menudo buscaron aniquilar a los indígenas californianos entre 1846 y 1873. 1846, dos años antes de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. En todo caso, la soleada California, la tierra de Hollywood, la tierra de Beverly Hills, la tierra del glam rock, la tierra de Silicon Valley, la tierra del thrash metal en San Francisco, de los hippies de la Bay Area, realmente fue una tierra donde se produjo un exterminio deliberado desde el propio poder estatal de los Estados Unidos entre 1846 y 1873. Y esto está documentado en las obras referenciadas. ¿Cómo fue ese genocidio? Atentos, porque lo peor está a punto de ser narrado por un servidor de ustedes. Atención. Cuando los WASP, White Anglo-Saxon Protestants, ocupan California, hay en ella una numerosa población hispano-mestiza, que fue en su tiempo nombrada en inglés con el término California, el cual todavía se usa, aunque menos que hace un siglo. La inefable Wikipedia en inglés, tal y como lo describe María Elvira Rocavarea en Fracasología, lo define así. Es un término para designar a una persona nativa hispana de California, que es cultural o genéticamente descendiente de la comunidad hispanoparlante que existió en California desde 1683. Igual que texanos y neomexicanos, los californios son parte de la comunidad más amplia de chicanos mexicanos hispanoamericanos de Estados Unidos que han vivido en el suroeste, también conocido como Aztlan desde el siglo XVI. Como vemos, no tiene desperdicio la entrada a California en Wikipedia. Hay que leerla en inglés. Y si no, la traducís. Sigamos. Toda esta comunidad multiracial y variada que hablaba español fue despojada de sus derechos de propiedad cuando llegaron a California los estadounidenses. Los ataques con apoyo gubernamental se suceden uno tras otro y afectan a todo el que no pertenece al grupo WASP que acaba de hacerse con el control del territorio, incluida la población india y mestiza que habla español. Al día siguiente de haber admitido el Congreso de Estados Unidos, sí, al día siguiente, a California entre los estados de la Unión, John C. Fremont presentó ante el Senado 10 medidas legales cuyo propósito era básicamente transferir grandes extensiones de tierra de los indios de California a los no indios y al gobierno del nuevo estado. En aquella ocasión, Fremont expuso, y así está recogido en las actas de esta Cámara de Representantes, lo que sigue, y citamos a Fremont. La ley española, de manera clara y absoluta, garantizaba a los indios sedentarizados el derecho de propiedad de la tierra que ocupaban más allá de lo que está permitido por este gobierno en sus relaciones con nuestras tribus domésticas. ¿Qué significa esto? Que para John C. Fremont y por tanto para el Estado estadounidense, los derechos de propiedad del Imperio Español entran en contradicción con los derechos de propiedad del Imperio estadounidense. Cosa que ya tratamos en nuestra exposición en la Fundación Gustavo Bueno sobre la Doctrina Monroe que dejo abajo en la descripción. Sigamos, que ahora viene lo más gordo. Este Fremont, según María Elvira Rocabarea, está considerado uno de los padres de la California estadounidense, aventurero y promotor de expediciones científicas, entre comillas, que se llevaron por delante muchas vidas indígenas. Un ferviente defensor de la doctrina del destino manifiesto. Los más crueles conquistadores españoles hubieran tenido mucho que aprender de John Fremont. Pero hay una ciudad en Nebraska, en el condado de Dodge, que lleva su nombre, así como calles, estatuas y high schools que inmortalizan su paso por la tierra. Y nadie va a ofender la memoria de este prócer quitándole ni estatuas ni calles como ocurre con Junipero Serra. Y esto va por dos personas que tanto María Elvira Rocabarea como Marcelo Gullo denuncian por su hipocresía negro-legendaria, hispanófoba y pro-yankee. Estos son el demócrata Mitch O'Farrell, de origen irlandés, aunque él dice ser pueblo originario, y la estadounidense, también demócrata de origen hispano, Hilda Solís, que son los grandes impulsores del derribo de estatuas de Fray Junipero Serra en California. Y por tanto, de borrar el legado hispano, el legado español, en tierras californianas, en tierras estadounidenses, para culpar a Junipero Serra del genocidio que realizaron los anglos, los anglosajones, en California, entre 1846 y 1873. ¿Cómo fue ese genocidio? ¿Quieres saberlo? Sigue escuchándome. Lo que sucedió en California con la población india no es algo que ocurriera de manera más o menos larvada. Pública y ostentosamente, las autoridades proclamaron su propósito de acabar con los indios. Se venden bonos en nombre del estado de California para financiar expediciones contra ellos. Durante un par de décadas, algunos defienden que es suficiente con confinar a los indios tras despojarlos de sus tierras en reservas. Entre marzo de 1851 y enero de 1852, los comisionados especiales McKee, Barbour y Walsencraft firman 18 tratados con no menos de 119 tribus californianas que aceptan este arreglo para sobrevivir. El asunto era polémico y la controversia principal giraba en torno a si las reservas podrían resolver el problema indio o la única solución posible era acabar con ellos. Con el propósito de defender su trabajo, esto es, la primera opción, los tres comisionados especiales antes citados, McKee, Barbour y Walsencraft, escribieron una carta dirigida al público general que se publicó en el Daily Alta California el 14 de enero de 1851. Y en esa carta aparece este párrafo que cito a continuación. Atención. Al pueblo de California que reside cerca de donde hay problemas con los indios, como no hay más oeste a donde se les pueda expulsar, al gobierno general y al pueblo de California parece que no les queda más que una alternativa en relación con los supervivientes de lo que fueron tribus numerosas y poderosas. A saber, exterminio o domesticación. Has oído bien. Exterminio o domesticación. Esas eran las dos únicas alternativas que Estados Unidos da a las tribus indígenas de California. Porque los consideraban animales. Y ya se decía, como dije yo en mi vídeo sobre el genocidio de los indios en Estados Unidos, que el mejor indio, según los anglosajones, es el indio muerto. Sigamos, que lo peor está a punto de comenzar. El asunto se discute en los periódicos. Unos apoyan el exterminio y otros la opción de la reserva. Y alguno, especialmente agudo, considera que la reserva es una forma de exterminio, solo lo que más lenta y más cruel. Y que es mejor matarlos de una vez por todas. Es decir, la reserva, un campo de concentración, es la opción más, entre comillas, humanitaria que tenían los indígenas respecto a las autoridades estadounidenses. La otra opción es el exterminio. ¿Y qué pasó? ¿Exterminio o domesticación en campos de concentración llamadas reservas? Escúchame. Las reservas establecidas por el gobierno ocupan no más de 11.700 millas cuadradas. Unas 8.000 hectáreas llegó a tener la finca de Leland-Stanford, conocida como Palo Alto. Pero incluso esto parece excesivo y los Ángeles Star, en marzo de 1852, considera que, poner en nuestros más fértiles suelos a la más degradada raza aborigen del continente norteamericano, concederles derechos de soberanía y enseñarles que deben ser tratados como naciones poderosas e independientes, es sembrar las semillas de un desastre futuro. El intento de confinar a los indios en las reservas convive con expediciones de castigo que van mermando a las distintas tribus. Cada vez más acosados y despojados de todo derecho, se produce en el sur de California, donde la concentración de indios hispanizados es mayor, lo que en la historia de California se conoce como Antonio Garras Uprising, el mayor intento coordinado de expulsar a los blancos anglosajones del territorio. Antonio Garra era un destacado jefe cupeño que consiguió federar a varias tribus indígenas y llevó la rebelión contra el blanco anglosajón hasta casi la ciudad de San Diego. Se formó un cuerpo de voluntarios al mando de los cuales se pusieron varios militares del ejército de Estados Unidos, como el sargento mayor Edward H. Fitzgerald, que actuó bajo las órdenes del general Bean. Muchos voluntarios se unieron al grupo inicial y al final, Garra fue capturado junto con el sonoreño Juan Verdugo y los cupeños José Noca y Santos, que fueron ejecutados. California gastó 23 mil dólares en la operación. Este fue un ejemplo, el ejemplo de guerra abierta contra estos pueblos, pero no fue la única técnica de exterminio. Otra fueron las hambrunas. ¿Cómo? Escucha. El hambre fue una de las formas más eficaces para diezmar a las poblaciones indias en las reservas. El 3 de marzo de 1853, el senador de Arkansas, William Sebastian, explica ante el Senado de los Estados Unidos y le citamos lo siguiente. El superintendente ha recibido información digna de toda credibilidad de que 15 mil indios de California han perecido de absoluta inanición durante esta estación. 15 mil indios muertos de hambre solo en el año 1853. Pero sigamos que todavía hay mucho que escuchar de este atroz acto de genocidio perpetrado por el mundo anglosajón sobre los indígenas que antes eran parte del desreinato de Nueva España. Sígueme y escucha. Madley afirma que esto sucedió principalmente porque los tratados no fueron respetados, de tal forma que las condiciones de vida en las reservas llevaban a la muerte. Al mismo tiempo, la violencia con apoyo estatal llevó a los indios a refugiarse en las zonas más pobres, donde había poca comida y además, en esas áreas, tenían que mantenerse en constante movimiento para evitar los ataques. Esto evidentemente les impedía cualquier forma de agricultura. Todo esto es para que quede claro lo siguiente. Que el exterminio de la población indígena fue una política de estado practicada por las autoridades de los Estados Unidos de América con pleno conocimiento de causa. En el libro de Madley hay un capítulo dedicado expresamente a ello y ese capítulo se titula Rise of the Killing Machine, alzamiento de la máquina de matar. Por tanto, si hubo un exterminio deliberado y buscado por parte del estado estadounidense de los indígenas de California. Pero las cifras que he dado son, de momento, muy leves. Hubo mucho más. Sígueme. La profesión de cazar indio se transformó en una actividad lucrativa. Algunos se hicieron muy famosos y ricos, aunque esto no lo cuentan en las películas del western, que ofrecen una versión de la conquista del oeste muy épica y hermosa. Ingleses, franceses y holandeses suelen atribuirse mutuamente el dudoso honor de haber popularizado el arranque de cabelleras y haberlo convertido en un negocio. Ya vimos la cuestión del arranque de cabelleras en mi vídeo primero sobre el genocidio de los indígenas en Estados Unidos. Pero ahora os voy a contar mucho más al respecto. Escuchad. En cualquier caso, lo que está claro es que no fueron los indios los que convirtieron esta aberración en una actividad popular y rentable. James Axtell y William C. Statterband consideran que esta costumbre existía entre algunos pueblos indios de lo que hoy es Canadá, como los hurones y los iroqueses. Otros autores, sin embargo, piensan que fueron las autoridades francesas las que empezaron a pagar por cabellera el precio que se daba por cada indio muerto, básicamente para ahorrar a los soldados franceses la molestia de tener que cargar con las cabezas cortadas para cobrar las recompensas. Esto sucede en el siglo XVII en el virreinato de la Nueva Francia, que ocupa lo que antes fue conocida como la Luisiana y el Quebec más otros territorios canadienses. Esa Nueva Francia duró poco en la historia porque fue repartida entre ingleses, españoles y después estadounidenses. Pero sigamos, que lo peor está a punto de llegar. El primer documento que se conserva en que las autoridades de un territorio pagan por cabellera India es un bando de Nueva Holanda y fue emitido en 1641 por el gobernador Kieft de la compañía holandesa de las Indias Occidentales. En el territorio de las 13 colonias, esta práctica parece que comienza en la Guerra Pecote, en Massachusetts, cuando el gobernador puritano de la colonia declaró la guerra a los indios tras la muerte de un comerciante llamado John Oldham. Massachusetts Bay Colony, el primer asentamiento inglés fundado en 1621, 18, comenzó pagando 40 libras por cabellera de guerrero indio y 20 por mujeres y niños menores de 12 años. En el cuerpo de los Rangers hubo algunos miembros que fueron destacados cazadores de cabelleras. Esta no era una actividad ilegal o indecente que la sociedad condenara. Se hacía de manera pública y notoria, sin disimulo ninguno. Cualquier parecido con lo que nos cuenta el Western es pura coincidencia. En el arranque de cabelleras se hicieron fortunas y hasta se convirtió en objeto de exportación. Por Boston se paseaba al Ranger John Lovewell exhibiendo las que tenía o vendía a modo de reclamo publicitario. Llegó a gestionar una empresa que empleó a más de 50 personas. En este tiempo, la cabellera de indio se paga ya a 100 libras. La ciudad de Lovell, hoy en el estado de Maine, tomó su nombre de John Lovewell, así como la Lovewell Mountain en New Hampshire y nadie va a proponer que las cambien de nombre. Longfellow le dedicó a los 100 años de su muerte un poema titulado La batalla de Lovells. Muchos cazadores de cabelleras se hicieron famosos y ricos y dejaron su nombre a ríos y puentes como James Kirker, que si hubiera vivido en otro tiempo y lugar hubiera sido considerado un psicópata peligroso. También en California la profesión de cazador de indios fue muy común. El cuáquero Ben Wright se hizo famoso en todo el país, precisamente por ello, por ser cazador de indios. El New York Times lo calificó como un genuino asesino de indios. Wright fue cuáquero. Los cuáqueros son una rama de los numerosos credos luteranos que se instalaron partiendo de Inglaterra en Estados Unidos. Curiosidad histórica, ¿sabéis que presidente de los Estados Unidos fue cuáquero? ¿No? Os lo digo. Richard Nixon. Sí, el del Watergate. Sigamos con el vídeo. Hace algunos años se rodó una serie de dibujos animados que se llamó Conquistadora, basados en la popular personaje Dora la Exploradora, que se supone que es hispana, pero es un personaje puramente anglosajón, yankee y además negro legendario. ¿Cómo? Así lo explica María Elvira Rocabarea. Conquistadora fue muy vista en los colegios de Estados Unidos. Servía y sirve para enseñar a los niños cómo los españoles mataban, quemaban y violaban. La serie es una especie de remedio de Dora la Exploradora, como ya hemos dicho. En Conquistadora se contaba cómo los españoles utilizaron mantas contaminadas de viruela para exterminar a los indios. Probablemente porque sus creadores conocían el episodio de las mantas de Fort Pitt y debieron pensar que esto lo había hecho todo el mundo. O quizás sea la muestra de una auténtica paranoia de transferencia de la culpa, lo cual no debería extrañar que anidara en el fondo de la mentalidad puritana estadounidense. Y lo woke y lo decolonial, culturalmente hablando, es puro puritanismo protestante anglosajón. Pero, ¿esto de las mantas envenenadas para matar a los indios mientras se las daban para abrigarse con ellas fue algo que hicieron los españoles? No. Fue algo que hicieron los anglos, ingleses y estadounidenses. El asunto de las mantas sucedió realmente, pero en Pittsburgh, entonces Fort Pitt, en el año 1763. Asediados por el jefe Pontiac, el capitán Simeón Eculler consiguió hacer llegar a los indios varias mantas sacadas del hospital de viruela. Él y el capitán William Trent dejaron documentos en los que se habla de la operación. La idea se consideró muy buena y el general Jeffrey Amherst y el coronel Henry Bouquet decidieron llevarla a la práctica. Es muy difícil, y esta es una advertencia historiográfica importante que hay que hacer ahora, tratar de saber la cifra exacta de indígenas asesinados por el estado estadounidense durante el periodo que he referido, 1846-1873. No obstante, si hay un episodio concreto muy perturbador para poder entender el grado de sanguinolencia que adquirió este exterminio indígena en California, es el que tiene que ver con el fundador de una de las universidades más importantes de EEUU, la Universidad de Stanford. ¿Quién es esa persona? Leland Stanford. ¿Qué tiene que ver Leland Stanford y qué tiene que ver la Universidad de Stanford con el genocidio indígena en California? Ahora, a través de María Elvira Rocabarea, os lo voy a explicar. Atentos. Es público y notorio que Stanford fue gobernador de California entre enero de 1861 y diciembre de 1863, y luego senador durante ocho años. Esto es, en la época en que la población indígena de este estado fue masacrada. Vamos a intentar comprender por qué las autoridades de la Universidad de Stanford deciden quitarle a Fray Junipero Serra una calle en su campus, pero no se cuestionan en absoluto la decencia del nombre que lleva su prestigiosísimo centro ni el origen del dinero con el que se creó. Y aquí está la madre del cordero para entender la memoria histórica selectiva de los políticos y la clase hegemónica dominante de EEUU con respecto al legado español en lo que fue California y el legado anglosajón, entre ellos del fundador de la Universidad de Stanford, de Leland Stanford. Esta memoria selectiva es absolutamente hipócrita, como vamos a ver. Después de haber perdido su pequeño negocio en un incendio, Leland Stanford decide marcharse a California. Tiene 28 años. Antes ha trabajado como abogado en una pequeña firma en Albany. En un primer momento, se emplea como encargado de un comercio que vende material, picos, palas, cuerdas, provisiones, etc., a los buscadores de oro. Después establece su propio negocio. En 1852, emprende su carrera de empresario a gran escala. Se asocia con Charles Crocker, Mark Hopkins y Collies P. Huntington para construir el Central Pacific Railroad que debía unir California y Utah, y el Congreso de Estados Unidos autoriza, en 1862, su construcción. Ha habido tiempo para hacer una mediana fortuna, pero para que el ferrocarril fuese el gigantesco negocio que resultó ser, era necesario contar con mano de obra barata que estuviera dispuesta a trabajar en condiciones que los blancos no aceptarían. Huntington y Stanford estuvieron de acuerdo en que los chinos eran la solución perfecta. Los blancos no iban a trabajar en las condiciones de esclavitud que imponía el ferrocarril, ni siquiera los irlandeses que habían sido tradicionalmente la mano de obra barata. Y así, Liran Stanford se convirtió en un negrero de chinos. Y además, curiosamente, en un momento en que China, como ya se sabe, estaba inmersa después de las guerras del opio o en el transcurso de las mismas, en lo que luego se conoció como el siglo de la humillación. Es decir, la práctica, subordinación y sumisión del imperio de la dinastía King al colonialismo británico, francés y después alemán, estadounidense e incluso ruso, etcétera, sobre este gran imperio y sobre esta gran civilización. Es en ese momento cuando fuerza de trabajo esclava a China llega a California y es explotada por los mismos que exterminaron a los pueblos indígenas californianos. Entre ellos, Lilan Stanford, recuerdo, fundador de la prestigiosa Universidad de Stanford, la cual ha derribado estatuas de Fray Junipero Serra porque no va a derribar las estatuas del propio fundador de la institución. Ahí está la hipocresía. Pero sigamos con el tema chino, que es muy interesante. Normalmente los chinos eran adquiridos con engaños en puertos controlados por los ingleses y estadounidenses en la costa china. Ellos mismos tenían que pagar su traslado a California a cuenta del trabajo que iban a hacer, lo que significaba que comenzaban su existencia en su nuevo país con una enorme deuda que casi nunca conseguían pagar, teniendo en cuenta que debían costearse la comida que se compraba en las tiendas del ferrocarril y el alojamiento que, por lo general, eran tiendas de campaña de la compañía del ferrocarril, lo cual se llevaba parte de su salario. Eso en el caso de que se les pagara con dinero de curso legal, lo que ocurría rara vez porque el procedimiento habitual era pagarles con vales, llamados credit tickets, que canjeaban por lo necesario para vivir en las tiendas del ferrocarril, que eran las únicas a las que tenían acceso. En estas condiciones tan liberales, los Big Four hicieron inmensas fortunas, entre ellos Leland Stanford, y con el dinero de la trata de esclavos chinos que llegaron a California para construir el ferrocarril, es como la Universidad de Stanford, que ha derribado estatuas del español Frai Junipero Serra, como se fundó dicha universidad. ¿Os dais cuenta la mala fe de los anglosajones que en la Universidad de Stanford? ¿Os dais cuenta de la absoluta y completa mala fe de los liberales anglos en el tema del genocidio en América del Norte? ¿Quieres saber más? Atento que viene mucho más. Cuando la construcción del ferrocarril terminó, quedó un remanente de mano de obra que fue a parar a la agricultura, la pesca, la naciente industria de zapatos, etc. En las gigantescas fincas de Stanford como Palo Alto hubo muchos. Miles de chinos fueron traídos para la construcción del ferrocarril. Como es natural, no todos permanecieron en su condición de mano de obra semiesclava. Algunos consiguieron abrir pequeños negocios y comprar concesiones mineras y prosperaron. Esto era más de lo que la población blanca de California y sus líderes políticos estaban dispuestos a soportar. Entre ellos Leland Stanford. Era una competencia que había que destruir. Pensemos que en 1852 llegan a California unos 20.000 chinos frente a los 2.700 del año anterior, en 1851. Cuando llega a gobernador, Stanford promueve la Anti-Couley Act de 1862, que imponía una tasa adicional de 3 dólares al mes a los chinos que habían tenido la osadía de competir con los blancos en el negocio de las minas. Competir con Leland Stanford para ser más exactos. Recordemos que es dueño de un gran negocio de suministros. La Anti-Couley Act de Stanford exigía una tasa adicional a los chinos que solicitaran licencias de trabajo en las minas o seguir cualquier otro tipo de negocio. Considerando que el salario medio de un trabajador chino estaba entre los 3 y los 4 dólares al mes, estas tasas impedían absolutamente salir de su situación de extrema pobreza. En los momentos en que el trabajo escaseaba, como ocurrió hacia los inicios de la década de 1870 del siglo XIX, algo que realmente luego se extendió en toda la década de los 70 de ese siglo, y luego hasta finales de la década de 1890, porque estamos hablando de una época que viene después de una llamada gran recesión que explotó en el año 1873 en Estados Unidos, debida entre otras cosas a la especulación sobre el ferrocarril que se estaba construyendo de este a oeste en la Unión, la población china empieza a ser vista como sobrante y por tanto los WASP, los anglosajones, empiezan a descargar su ira xenófoba sobre toda ella. Como sucedió en un pogromo en la ciudad de Los Ángeles en el año 1871, donde hubo varios linchamientos públicos a chinos. 500 WASP, 500 anglosajones, lincharon a una veintena de chinos en las calles y los asesinaron a golpes. Pero luego vinieron más pogromos, es decir, más ataques xenófobos en Colorado y en muchas otras ciudades de la Unión de Estados Unidos. Y además, los chinos no podían denunciar a sus perseguidores ni a sus agresores, ni podían ser testigos en los juicios sobre estos pogromos. Fijaros hasta qué punto la situación en California era tal. En California, bueno, y en el resto de Estados Unidos. Sigamos, porque lo más oscuro está a punto de ocurrir. La política de Leland Stanford fue furiosamente anti-china. Su propósito era que aquella gente fuese extinguiéndose sin reproducirse y sin contaminar la raza superior a la que él pertenecía, la blanca anglosajona. Esta política eugenésica, fundamental para entender la historia de Estados Unidos durante más de 100 años, dio como resultado, en el año 1882, la Chinese Exclusion Act, que prohibió la inmigración china por 10 años y también ilegalizó la posibilidad de que un chino pudiera adquirir la nacionalidad estadounidense alguna vez. Esta Chinese Exclusion Act se renovó en 1892 por 10 años y 10 años después, en 1902, prohibió para siempre la llegada de chinos al país. Cumplió su propósito porque a partir de entonces el número de chinos fue disminuyendo paulatinamente. Hasta el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, fue ilegal en Estados Unidos que un chino adquiriese la nacionalidad. Las anti-miscegenation laws en California y otros estados prohibían no solo el matrimonio con chinos y personas de otras razas, sino incluso las relaciones sexuales interraciales que eran consideradas un delito. Hasta el año 1967, estas leyes no fueron consideradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Así pues, ¿sabéis de dónde tomaron los nacionalsocialistas alemanes su inspiración? Sí, de los anglosajones, británicos y estadounidenses. Sin más, continuemos con la exposición histórica que estamos haciendo. En su toma de posesión como gobernador de California, Leland Stanford explicó lo siguiente, y le citamos, Puesto que la colonización de nuestro estado es prioritaria, la naturaleza de aquellos que serán colonos es asunto digno de la mayor consideración. En mi opinión, está claro que el asentamiento entre nosotros de una raza inferior tiene que ser desincentivado por cualquier medio legítimo. Asia, con innumerables millones de habitantes, envía a nuestras costas las sobras de su población. Un gran número de gentes de esta clase están ya aquí, y si no hacemos pronto algo para controlar esta inmigración, la cuestión, con dos mareas de inmigración uniéndose sobre las costas del Pacífico, volverá a aparecer, y tendremos que volver a considerarla, con más dificultades que ahora para resolverla. No hay duda de que la presencia numerosa entre nosotros de un pueblo degradado y distinto puede ejercer una influencia destructiva sobre la raza superior y, llegada a cierto nivel, perjudicar la inmigración deseable. Será para mí una gran satisfacción durante mi legislatura colaborar a cualquier acción constitucional que tenga por objeto la represión de la inmigración de las razas asiáticas. Esto que implica que el genocido de California no solo fue contra los pueblos indígenas, fue también contra los chinos, contra la inmigración china. Si bien el número no fue igual que con los indígenas, la violencia que se ejerció contra ellos y la xenofobia fue de una intensidad muy parecida. Sigamos con la exposición histórica. Mientras predica contra la inmigración china, que no vota en California, y destaca el perjuicio que esta causa a los blancos, que sí votan, que sí tienen derecho a voto, Leland Stanford importa a chinos para su empresa del ferrocarril. Para entender los motivos por los cuales había tanta población china dispuesta a migrar, como ya he dicho, hay que remontarse hasta las guerras del opio. La primera enfrentó a China y Gran Bretaña entre 1839 y 1842. Luego hubo una segunda, de 1856 a 1860, en la que los ingleses fueron ayudados por los franceses. Las razones fueron más o menos las mismas. Fue, como casi todas las guerras, el resultado de un enfrentamiento económico y comercial. Había un desequilibrio evidente en la balanza comercial entre China y Gran Bretaña a favor de China, que exportaba té, seda y porcelana y otros objetos de lujo a Gran Bretaña. A pesar de todas las teorías del libre mercado capitalistas y liberales, los gobiernos ingleses no consideraban que este déficit a favor de China fuese bueno para su economía, es decir, puro capitalismo. Los chinos además exigían el pago en moneda de plata, como habían hecho los españoles durante siglos, por cierto. Es decir, que los ingleses no disponían de real de A8, que fue la moneda más poderosa del mundo durante tres siglos, acuñada por el imperio español gracias a la plata extraída de tierras americanas de la monarquía hispánica, y lo que hicieron fue, a falta de plata, vamos a hacerles la vida imposible. Y así empezó el siglo de la humillación china, que es el que explica por qué los chinos emigraron a California y fueron perseguidos, vejados, maltratados e incluso asesinados por las autoridades anglosajonas del poder capitalista estadounidense. Sigamos. Los ingleses comenzaron a producir opio a gran escala en la India y otros lugares y a introducirlo de contrabando en China en el cambio de siglo. Esta fue una de las razones por las que el campo indio dejó de producir alimento suficiente para la población. Los sucesivos intentos del gobierno chino para evitar este contrabando en sus tierras llevaron a las guerras del opio. Esto sucedió porque los chinos no tenían ningún tipo de noción de liberalismo económico ni de libre mercado, el cual permitía como excusa a los ingleses el poder comerciar según su inconveniencia, perjudicando a otros. Porque el capitalismo realmente existente nada tiene que ver con los manuales de economía que leéis en vuestras facultades, queridos economistas. El capitalismo realmente existente es coacción, es imperialismo, es colonialismo, es extermino de pueblos indígenas en América, Asia y África y es guerra, además de explotación y esclavitud asalariada y clásica, tal y como expone Diego Fusaro en su magnífica obra Karl Marx y la esclavitud. Eso es el capitalismo realmente existente y no el que te venden los liberales de YouTube. Sigamos. El consumo de opio en China en el siglo XVIII era escasísimo. A partir de la aparición del contrabando de opio promovido por los ingleses, este llegó a ser un auténtico problema no solo de salud pública, sino también de seguridad por las mafias armadas que promovió. El gobierno chino intentó en un primer momento que el gobierno inglés interviniese para controlar a sus traficantes, pensando ingenuamente que si el consumo de opio estaba prohibido en Inglaterra, no tenía sentido que el gobierno inglés favoreciese este comercio fuera de sus tierras. Lin Zetsu escribió a la reina sobre este asunto y la animó a reflexionar sobre la absoluta inmoralidad de esta actitud. Finalmente, el gobierno chino declaró la guerra al comercio de opio en 1829. El emperador Dao Wang encargó al extraordinario Lin Zetsu combatir aquella droga que estaba convirtiéndose en una auténtica plaga en el imperio de la dinastía Qing. Para que nos podamos hacer una idea del volumen que llegó a tener este contrabando, baste señalar que en el año 1839, Lin Zetsu ordenó quemar 1.200.000 kilos confiscados de opio a los traficantes. La influencia de estos cárteles de la droga era tanta en la buena sociedad inglesa que el gobierno de su graciosa majestad, la reina victoria, declaró dos veces la guerra a los chinos que dificultaban tan lucrativo comercio. Estos, como cabía esperar, perdieron esas guerras y fueron obligados no solo a aceptar concesiones comerciales absolutamente lesivas para su economía, los llamados tratados desiguales, sino también a satisfacer enormes indemnizaciones de guerra que obligaron al gobierno chino a subir los impuestos. Ambos factores combinados llevaron a la miseria a millones de chinos que se agolpaban en las ciudades portuarias con la esperanza de emigrar. Una parte de ellos fueron llevados a California para la construcción del ferrocarril. Y este párrafo de María Alvira Rocabarea en fracasología resume muy bien la situación que se vivió a continuación a nivel histórico. Atención, la cito. En el choque con la versión más tóxica del capitalismo que haya existido, China se hundió en una espiral de violencia, guerras civiles e intervenciones extranjeras para emerger del maoísmo en la década de los 80 del siglo XX, dispuesto a convertirse en la potencia hegemónica mundial del siglo XXI, si es que no lo es ya. Con lo cual, en 1949, Mao Zedong, en la Plaza Roja, en la ciudad prohibida de Pekín, proclamó la República Popular China y, por tanto, el fin del siglo de la humillación. Por cierto, los iberófonos, ¿cuándo proclamaremos el fin de los dos siglos de humillación que llevamos viviendo debido a la hegemonía del capitalismo anglo-germánico protestante que nos ha balkanizado y subyogado hasta ahora? Es bueno luchar contra la leyenda negra por esto, porque es una forma de tratar de acabar con esos dos siglos de humillación. Pero sigamos exponiendo cómo fue el genocidio en California. Todo el comercio de California estuvo controlado por los Big Four hasta el fin de siglo. Consolidaron por todos los medios a su alcance su monopolio e impidieron a sus competidores formar otras compañías o puntos de entrada en el estado para sus negocios. Se les llamaba el pulpo monopolístico y, desde luego, Stanford, Leland Stanford, no era lo que podríamos llamar un hombre popular. Este dominio se ejercía no solo a través del ferrocarril, sino también de los puertos de California que eran controlados por la Oriental Steamship Company, que pertenecía al mismo holding de los Big Four. Como senador, Stanford se opuso a la Interstate Commerce Act de 1887, encaminada a abrir el comercio entre los estados porque perjudicaba gravemente su dominio. Para él, el estado no debía interferir en los negocios privados más que cuando a él le interesaba, claro está, como era el caso de la construcción del ferrocarril que el gobierno federal de los Estados Unidos apoyó. En el año 1864, el único hijo de Stanford murió y con él la posibilidad de inmortalizar su nombre a través de un linaje. Por ello, Leland Stanford decidió entonces convertirse en filántropo y dejar huella imperecedera de su paso por la tierra fundando la Universidad de Stanford, la que hoy lleva su nombre. Esta universidad en sus orígenes era conocida como La Granja, The Farm en inglés, por estar ubicada en los terrenos de la inmensa finca de Stanford llamada Palo Alto. Durante décadas fue una universidad pequeña hasta la época de la gran depresión en el año 1829. Su engrandecimiento procede de la época en que Herbert Hoover, presidente republicano de los Estados Unidos y que había estudiado en Stanford, hizo todo lo posible para convertirla en una universidad puntera de la nación. A partir de ahí, la Universidad de Stanford comienza a colaborar con grandes proyectos promovidos por el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo de investigación militar. Uno de los más importantes dio como resultado el tubo Clistron, que hizo posible los radares que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué queremos decir con todo lo dicho hasta ahora? Que durante el periodo en que se produce el genocidio de los pueblos indígenas en California y también el abuso y el acoso a los inmigrantes chinos en California, el gobernador principal de este estado estadounidense fue Leland Stanford, fundador de la Universidad de Stanford, importante para la red de universidades estadounidenses y su hegemonía académica internacional. Y ello que implica que el principal dirigente de ese exterminio indígena y de ese acoso y hostigamiento a la inmigración china en California fue su gobernador, Leland Stanford. ¿Qué dice al respecto María Elvira Rocabarea? La leo. Lo grave no es que una universidad que lleva el nombre de este político racista e inmoral y que fue construida y financiada con dinero ganado de manera muy poco limpia, se ponga a dar lecciones de moralidad a los misioneros españoles y novohispanos encarnados en la figura extraordinaria de Fray Junípero Serra. Lo verdaderamente asombroso es la respuesta que esto ha tenido entre españoles y novohispanos de antaño, hoy mexicanos, de la que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador es el más cumplido ejemplo. En resumen, todavía hoy es imposible saber las cifras reales del genocidio general que se hizo en el estado de California entre el año 1846 y 1873 contra los pueblos indígenas de este estado. Y tampoco es posible saber las cifras exactas de las víctimas inmigrantes chinas que se incluyeron en este genocidio. Lo que sí se puede saber, siguiendo la obra Fracasología de María Elvira Rocabarea, es que uno, si no el principal responsable de ese exterminio y totalmente conchabado con Washington, es decir, con el gobierno federal de los Estados Unidos, fue el por muchos años gobernador de California y fundador de la Universidad de Stanford, el señor capitalista liberal Leland Stanford. Si queréis entonces buscar a uno de los responsables de este exterminio, ahí le tenéis. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!